Gracias. 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 ¿Puedo hablar conmigo? Ahora voy a hablar conmigo. Ah! Ah! Es un poco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video 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 Thank you Gracias por ver el video 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 El día siguiente vamos a hablar de nuevo, nos vamos a hablar de nuevo nuevo, vamos a hablar de nuevo. Vamos a hablar de nuevo. ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Gracias a todos!